En la cooperativa universitaria C de Encarnación, se dio apertura a la Escuela de Ajedrez 2019. Estamos dando hoy inicio a este programa que además de enseñar este deporte, es un deporte de ciencia que abre muchas posibilidades académicas y también pedagógicas y actitudinales para niños que le puede explicar el profesor Elian. Estamos arrancando la etapa de ajedrez con los niños acá todos los sábados en la cooperativa, como ya saben. Tenemos diferentes torneos en el año a nivel local y a nivel país, donde viajamos con los chicos. Y bueno, estamos progresando, la gente cada vez más niños se quieren inscribir y es un buen deporte, ciencia como dijo él. Y estamos apostando por los chicos de los socios y también, bueno, para que la gente que no es socia se pueda asociar, que tenga hijos y es un deporte muy lindo y le abre la mente a los niños para su desarrollo. A partir de hoy estamos iniciando esta actividad que realmente es muy importante para los chicos, a los socios invitamos para que se acerquen, verá que es una actividad sana, van a aprovechar al máximo, le va a ayudar a desarrollarse en todos los sentidos, disciplina, cálculos, ustedes ya saben. En realidad llevan 6 años desde que estamos empezando, cada año la cooperativa va adquiriendo nuevos tableros, nuevos equipos, así que estamos muy contentos con esta actividad que es algo que realmente es muy sano para los chicos. Le ayudan en diferentes aspectos, la disciplina, la lógica, matemática, es algo bastante notable, algo que se ve en los resultados. La mayoría de nuestros chicos tienen experiencia compitiendo también en torneos a nivel nacional. El año pasado estuvimos trayendo bastantes trofeos y también es un gran foco para encarnación, para este deporte ciencia. El año pasado estuvimos organizando un torneo que este año queremos repetir, que es un torneo en el que participan chicos de todo el país y vienen aproximadamente 150 chicos. Son 6 años que la cooperativa viene realizando el curso de este deporte impulsada por la cooperativa universitaria.